Ya nos compusimos un poquito de la voz, así que allá vamos a dar, viejo, esto se llama La Ladruna, para la gente que la pidió, ya se la compre, se apreciando Que se escucha bonito, que se le puso la botellita, viejo ¡Yepa! Que le va con la chucha, lo que le gusta, viejo ¡Ay, no! Y cuando el corazón le das a un ser querido Y eso te devuelve todo y lo contrario Y piensas que en el mundo nada tú has fallido Y eso lo recuerdas casi siempre a diario Cuando el sol te manda un claro y con destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Y esperando ser feliz cualquier guerrero entrino Y pasa el tiempo y nada tienes Y eso tienes Y que de ti me voy y no quiero ya Jamás saber lo que me hiciste No tienes perdón Y tampoco olvido Que destrozaste por entero el corazón Ya no creo que se meta en él Otro cariño Y yo que tanto me cuide De no extraviar mi corazón Para que nadie más se lo robara Y para que le puse reja en las ventanas Y si la ladrona estaba dentro Y de mi alma Y aquí no vende Es que no estoy salvo con pachucha Ay, no, mami, algo Ay, chiquitita ¿Cómo va a entrar mi reina? ¿Cómo va a entrar mi reina? ¡Jugia! ¡Jugia! Y cuando el corazón te das un calcer de herir Y esa te devuelve todo lo contrario Y piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerdas casi siempre a diario Y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Y ya no creo que se vete en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de nuestro aviar Mi corazón para que nadie más se lo robara ¿Y para qué le puse regalas ventanas? Si la ladrón estaba dentro y de mi alma ¿Y para qué le puse regalas ventanas? Si la ladrón estaba dentro y de mi alma ¿Qué le puse regalas ventanas? 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 ¿Qué le puse regalas ventanas?